hola a todos bienvenidos al último resumen del super abierto proam abierto histórico con la presencia de 20 grandes maestros vamos a ver cómo terminó esta historia vamos a entrar a la página de viajes latino torneo proam y vamos directamente al chess result vamos a ver qué ocurría en la última fecha teníamos siete punteros con seis puntos y medio que se enfrentaban entre sí y neuris delgado iba de blanca frente al gran maestro london tristán vamos a ver primero los los resultados hay que recordar que esta ronda se jugó ayer a partir de las 11 de la mañana un empate en la mesa 1 entre eduardo y turrissaga y el gran maestro barcelero crícor me quitarían partida muy interesante que vamos a analizar victoria con negras de alan pichot ante el barcelero alexander fier en la mesa número 3 partida que define el torneo david lariño cae de blancas ante axel bachman de paraguay en la mesa número 4 neuris delgado derrota a london tristán también vamos a avanzar esa partida kevin paveto en la mesa 5 estuvo muy muy cerca kevin de ganar lograba norma de gran maestro estuvo muy cerca por poco seguramente en breve tiempo va a lograr el título porque realmente está jugando un nivel altísimo ha realizado un gran torneo y es bueno lógicamente una pena este que no haya podido lograrla perdió ante el gran maestro español miguel santos en la mesa número 6 pepe cuenca se impuso al gran maestro chileno pablo salinas la mesa número 7 tablas entre el maestro fide rafael miranda y el gran maestro digo flores la octava el gran maestro mexicano se impuso al maestro internacional franco villegas en la mesa número 9 el actual campeón argentino federico pérez ponsa venció al maestro fide cordobés esio toñuti y en la mesa número 10 mario villanueva ganó a dián campos también puedo mencionar la mesa número 11 que es importante porque germán espata maestro fide vence a pablo y mael acosta y logra norma de maestro internacional así que bueno también vamos a estar hablando también de algunos jugadores que lograron sus normas en este importante evento vamos a ver las partidas y para el final voy a dejar bueno la tabla final de posiciones elegí las partidas que se definieron vamos a ver fier pichot larinio bachman y delgado tristán vamos directamente al estudio al análisis de esas partidas bueno fier abrió el juego con el 4 alan respondió con perdón perdón esta en la otra partida fier decía abrió con el 4 una española y alan responde con la variante arcángel variante que había jugado anteriormente contra paveto pero el de blancas ahora juega esta 20 de negras fier utiliza la 20 con a4 torre b8 a por b5 a por b5 caballo por e5 todo conocido todo teórico caballo por e5 d4 alfil por d4 dama por d4 d6 f4 caballo c6 dama c3 caballo 7 y aquí viene el primer momento donde el blanco tiene alternativas la principal es e5 es la que hizo el brasilero pero vean que interesante que es la jugada torre a 7 el blanco ganó la columna puede llevar a séptima su pieza y amenazar al peón de c7 pero en ese caso aparece c5 que tiene como idea principal jugar c4 y neutralizar achicar por completo al alfil de casillas blancas en ese caso seguiría e5 caballo fd5 alfil por caballo por dama f3 tocando el caballo y las negras contraatacan amenazando a la torre con dama b6 en este momento lógicamente que el blanco puede retroceder la torre para a3 o para a1 pero ya no tendría sentido la incursión en séptima y el negro tendría una posición sumamente cómoda ya que el alfil vamos a suponer torre a1 en este caso el negro tendría c4 torre f2 y después de alfil b7 este alfil es muy poderoso no tiene oponente no hay ningún peón que lo pueda retengir ya que están avanzados el e y el f así que en la práctica va a ser complicado para el blanco esta situación entonces llegado este momento lo mejor que tiene el blanco en esta posición es entregar la torre en f7 esto parece ser un golpe bastante importante pero en realidad lo que hace el blanco con esta jugada es conseguir un perpetuo básicamente el negro va a capturar dama por alfil e6 y ahora dama d1 el blanco amenaza f5 con ataque así que el negro tiene que poner un freno con alfil f5 y el blanco no tiene más que un perpetuo de hecho bueno hay una partida entre andrekin y nakamura que se atrepitió y finalizó tablas en este momento visto esto vamos a lo que ocurrió en la partida el blanco avanza al peón amenaza al caballo caballo e4 dama e1 caballo c5 alfil a2 hasta acá todo conocido y aquí la jugada más teórica es en roque alan efectuó el movimiento alfil f5 vamos a ver que no es tan preciso este movimiento en este momento lo mejor es jugar en roque porque el blanco muchas veces dispone de la jugada b4 ganando un tiempo sobre el caballo y liberando b2 para el alfil que justamente hablando de alfil sin oponente bueno estaría sin oponente en esa diagonal pero hay un detalle importante en esta posición es que aparece la táctica como siempre aparece la bonita d por e5 y el blanco si captura el caballo pierde lógicamente por el doble en d4 entonces tras d por e5 las blancas tienen que hacer alfil b2 caballo a4 alfil por y después de caballo c6 la posición está igualada esto parece ser lo mejor para el negro volvamos a la partida ahora nace alfil f5 pero ahora vamos a notar una diferencia en este momento fier captura en d6 pero parece mejor ahora si jugar b4 ¿por qué? porque si ahora hacemos d por e5 como en la variante anterior ahora la diferencia radica en que el blanco dispone de dama por e5 y ya no está el jaque en d4 caballo e6 alfil e3 y la posición es mucho más agradable para el blanco tiene pareja de alfiles está abanicado el caballo d6 por el alfil e3 bueno ventaja para el primer jugador entonces tras b4 las negras tendrían que llevar su caballo a e6 y después de caballo c3 parece que el blanco tiene una mínima ventaja esto no ocurrió en la partida fier tras alfil f5 ocultó por la captura alan tomó dc con la captura de dama parece que ya alcanza para igualar es muy cómoda la posición de las negras alan se decanta por c por d6 sigue alfil e3 b4 dama f2 atacando al caballo y gran jugada de alan aquí en roca entregando el peón para darle dinámica a su posición fiera acepta el desafío come el peón torre c8 dama por y torre por c2 y que ocurre aquí el negro tiene un peón de menos pero tiene mucha actividad una peligrosa torre en séptima al estar el peón en f4 lógicamente esta fila se hace muy vulnerable la segunda blanca o séptima negra y la posición empieza a ser difícil para fiar que hizo caballo a3 y después de caballo c6 tiene que empezar a resolver algunas situaciones bastante complejas hace dama a4 que parece ser una jugada bastante natural sin embargo es una jugada dudosa acá lo mejor es dama b5 que claro a primera vista parece ser un error porque el negro dispone de alfil de 3 y el ataque doble a la dama y a la torre pero después de dama d5 no hay que olvidarse que también el blanco mantiene amenazada la torre de c2 entonces torre por b2 y tras los cambios de dama y la jugada torre f2 el negro llega a la igualdad fiar jugó dama a4 alan juega torre por b2 ahora se iguala el el material y esta es la posición que le cuesta la partida a fiar la próxima jugada es la jugada que pierde la partida es difícil acá encontrar realmente cómo jugar con blancas es realmente un un buen ejercicio de técnica en defensa para aquellos que quieran entrenar bueno les aconsejo si quieren pueden hacer una pausa en el video y ver cómo defenderse con blancas muy difícil realmente la la opción de comer el caballo no parece muy muy buena por el hack en d4 re h1 alfil e4 amenazamos la dama y también el punto g2 única por el momento caballo b5 dama d3 y ahora el blanco hace el fil por f7 juega casi desesperada re h8 tiene dama c5 que amenaza mate pero sigue torre d8 y ahora el ataque es realmente tremendo sobre el punto g2 tiene que defender con torre g1 torre por g2 torre por g2 dama e2 todo esto es muy forzado única para defender el mate y ahora atrás alfil por torre jaque el blanco tiene que entregar la dama y este final parece difícil de sostener entonces volviendo a esta posición torre por g2 el blanco tiene un único camino para la defensa que es ahora entregar el alfil en f7 las negras capturan dama por c6 dama d4 rey h1 torre g2 parece ser tremenda por la amenaza luego del alfil e4 pero el blanco justo justo a tiempo llega a un torre a1 evitando alfil e4 ahora está amenazada la torre que tiene que irse a g6 para ganar un tiempo sobre la dama y esta jugada es realmente de película parece estar bastante abierto aquí el blanco pero un poco de magia aparece la jugada caballo c2 tremendo recurso y el blanco consigue consolidar su posición muy muy difícil encontrar esto en el tablero es muy entendible el error del brasilero que juega alfil b1 pero permite ahora la jugada ganadora de alan que es dama e5 amenazando directamente mate en g2 ahora si la posición está completamente perdida la partida siguió caballo c2 dama c5 torre f2 y torre d8 amenazando torre d1 y mate a la siguiente tuvo que hacer la desesperada g4 para liberar g2 para el rey pero después de dama d5 única torre f3 alfil por g4 y abandono por parte de fier gran victoria de alan jugando de negras en la movida 30 contra fier última ronda realmente un gran gran torneo de alan vamos a a pasar a ver la partida entre neuris delgado y leonardo tristán bueno comenzó con una siciliana caballo c3 caballo c6 y no quiere abrir neuris juega alfil b5 leo responde con caballo d4 alfil d3 a6 en roque caballo c6 hasta acá todo conocido el blanco tiene opciones puede jugar alfil e2 para intentar luego d4 puede intentar desarrollar el alfil vía fianchetto por b3 pero el cubano ahora defendiendo los jugadores de paraguay neuris delgado se decanta por caballo de c5 que a primera vista parece una jugada rarísima uno puede preguntar si bueno y que pasa si como el caballo bueno lo que ocurre es que si capturo el blanco lógicamente va a capturar y ahora el jaque va a ser muy molesto en e1 un ejemplo sería caballo b4 torre e1 y tras la bueno cuadro alfil e7 o caballo e7 sigue la lógica d6 y esto le da una cierta iniciativa al blanco así que no es conveniente capturar de hecho lo que chequeé en mi base es que nadie capturó el caballo y la mayoría hizo lo que hizo Leo que es jugar d6 caballo e3 y acá una jugada muy interesante la jugada que más se hizo es caballo f6 el blanco sigue acá con su plan de c3 alfil c2 d4 quiere apoderarse lógicamente del centro Leo es una jugada muy interesante que es g5 aprovechando que bueno el alfil está bastante encerrado en c1 puede iniciar ¿no? un ataque acá en el flanco con g5 sigue c3 h5 y las blancas juegan alfil b1 pudo encontrar una partida en la base de Fier él con negras en la cual le hicieron alfil c2 que parece más natural la partida ha sido g4 caballo e1 alfil g7 y ahora f3 la ruptura y tras la captura y caballo por f3 el blanco logró una cierta ventaja una clara ventaja diría aunque la partida finalizó en tablas alfil b1 es más extraña porque bueno anciera en cierto modo a la torre leo hizo alfil g7 posiblemente g4 sea una mejor opción obliga a ir al caballo a e1 fíjense la ubicación de las piezas bastante particular parece una especie de ficha random las negras pueden ahora ocupar el centro con d5 peón por peón por tiene el blanco que hacer d4 pero las negras tras el cambio alfil g7 parecen tener una posición muy cómoda leo juego alfil g7 y neuris hace d4 entregando el peón buscando lucha leo acepta hace g4 es interesante aquí d5 la posición va a ser muy compleja tras los cambios de los caballos porque ahora aparece f por g2 no es muy simpático tener un peón en esa casilla delante de nuestro rey torre e1 caballo e7 y la posición es realmente incierta es una alternativa interesante para para el blanco que en la línea principal en la línea de la partida va a quedar un poco peor así que d5 parece ser a pesar del peón una línea jugable para el blanco veamos que ocurre en la partida hizo caballo e1 siguió cxd4 cxd4 y caballo por d4 neuris entrega el peón central porque ve que tiene una cierta dinámica pero la realidad es que el blanco juega caballo c1 c2 y en esta posición leo captura bueno es sabido que cuando tenemos un peón de más el concepto general dice que es bueno cambiar piezas pero por otro lado al cambiar c2 ayudamos a que el alfil de casillas blancas se active parece un poco mejor caballo c6 paradójicamente no cambiar piezas porque ahora al blanco le va a costar desarrollar sus piezas tiene un problema acá con las piezas en el flanco dama y recordamos que el negro tiene un peón de más peón central que acaba de capturar en d4 esto parece que da una posición ventajosa para el negro Tristán cambia caballos sigue alfil por caballo es 7 y ahora bueno también una decisión importante por parte del blanco parece ser muy interesante f3 para intentar abrir la columna f neuris decide jugar f4 entonces bueno lógicamente quiere jugar f5 pero no no se asegura la apertura de esa columna la partida siguió con b5 que da un contacto al blanco en a4 la idea de b5 lógicamente es liberar b7 para el alfil alfil d3 amenazando en b5 leo defiende con alfil c6 interesante parece ser dama b6 que también defiende el peón clava el caballo activa la dama esta parece ser una jugada que consolida la posición de las negras siguió alfil c6 lógicamente si hizo f4 era para f5 y aquí momento importante me parece que acá las negras pueden sacar ventaja con este plan con la captura y ahora bueno momento de decisión para el blanco porque si captura de peón ahora el negro dispone de este plan alfil f6 queda cerrada la columna y ahora el rey tranquilamente va a ir a f8 y g7 va a estar bastante cómodo en ese sector del tablero y recordemos que el negro tiene un peón de más así que esto me parece que es ventaja para las negras otra opción tras e por f5 sería jugar dama c2 tratando de como se dice embarrar un poco la cancha pero las negras siguen mejorando sus piezas dama b6 nuevamente clavando el caballo me parece que esto es una gran posición para para Tristán esto no ocurrió en la partida leo jugó alfil f5 y aquí bueno lo mejor para el blanco y consecuente con su f4 y f5 parece ser capturar para qué para abrir la columna y evitar que el rey se pueda ir tranquilamente al flanco rey luego de f por e6 f por e6 y dama b3 realmente el blanco tiene compensación por el peón ya que el rey ahora no está cómodo en e8 sin embargo en la partida tras alfil e5 delgado hizo dama b3 esto parece ser un error que lamentablemente no fue aprovechado por Tristán porque ahora las negras tienen la opción de jugar b por e4 ganando un tiempo sobre la dama y nuevamente la idea de la captura y del bloqueo ¿no? en f6 ¿no? lógicamente si captura peón con el mismo plan de antes pero ahora con un peoncito de más capturado en a4 ¿no? esta posición parece muy delicada dama b6 y el rey va a estar en problemas y la posición bueno luce muy bien para las negras en este momento dama b3 parece ser un error pero Leo comete aquí también una jugada desafortunada que es rey de 7 porque luego de esta movida el rey queda bastante comprometido en el centro del tablero y ahora se hace realmente muy difícil jugar con negras Neuris lleva a su rey a h1 dama b8 también se podía capturar aquí después a4 pero ahora lo que modifica toda la lectura de la posición es la preocupante situación del rey en d7 el negro tiene material de más pero están las piezas pesadas y el rey no dispone de un lugar cómodo en el tablero entonces en la práctica esto lo hace muy difícil Leo jugó dama b8 siguió al fil d2 ahora vino b por a4 dama d1 y ahora el escenario es distinto vino e por f5 y ahora Neuris juega todas sus cartas con caballo c4 y realmente acá es un momento difícil muy difícil para para las negras acá viene la jugada que le cuesta la partida a Leonardo que es f por e4 ahora va a entrar con todo su ejército el blanco pero es realmente muy difícil como digo jugar por la vulnerable situación del rey en d7 la mejor opción es h4 claro uno cuando lo ve con la máquina parece fácil pero hacer esta jugada exponiéndose a caballo por e5 d por e5 y algún ataque y algún ataque por la columna d no parece nada agradable sin embargo esto da ventaja al negro ya que amenaza h3 y bueno va a tener lógicamente problemas el blanco por esta diagonal y no hay ninguna amenaza concreta del blanco en la columna d esto es lo que hubiese dado ventaja a las negras vamos a ver que ocurrió en la partida siguió f por e4 y ahora si se abre demasiado la posición se abre la columna f y vamos a ver lo que ocurrió en la partida siguió caballo por e5 d por e5 alfil c4 y ahora es muy complicado defender la posición con negras ya posiblemente esté perdida la partida porque está abierta la columna d y ahora la f los alfiles son tremendos hay descubiertos no coordinan las piezas negras cambió por completo la posición bueno esto es lo que lógicamente sucede en partidas dinámicas siguió f5 vino el descubierto en b4 pero ahora se cae la posición porque tras la captura del caballo cae el peón de f5 torre f8 torre por h5 dama por b2 y aquí ganaba de manera forzada neuris posiblemente ya sea esto a puro de tiempo neuris jugó torre h6 amenazando al alfil lo cual no está mal pero tenía un orden que ganaba de manera forzada que era el siguiente torre h7 jaque rey e8 torre b1 amenazando la dama d4 y ahora la tremenda dama por g4 dama por c4 que momentáneamente controla e6 pero después de dama g6 la partida está definida lógicamente no puede ir a d8 por dama g6 y mate en la siguiente y tras torre f7 seguiría el cambio de torres la captura del alfil y luego de la torre ganando de manera forzada las blancas jugaron torre h6 y le dieron alguna esperanza a las negras con dama d4 aunque en realidad la partida está perdida torre por c6 tiene pies a menos tiene 4 peones 3 peones perdón el negro pero están muy debilitados fíjense que están hay un par de peones doblados un peón aislado en g4 son muy frágiles y esto hace que no tenga esperanza el negro en el final la partida siguió torre f6 torre por f6 se cambiaron las damas rey por y ahora empiezan a caer de a uno de los peoncitos de las negras torre b8 rey g1 e3 g3 poco para hacer para las negras en este final cae el primer peón el de a6 alfil jaque en b3 e4 alfil c2 cae el segundo peón el de a4 e2 alfil de 7 jaque rey g5 rey f2 consigue tras la coronación capturar el peón de h2 lo cual es bueno para el negro el negro quiere cambiar todos los peones posibles pero lamentablemente para las negras queda vivo el peón de g3 y esto cambia toda la partida rey f6 cae un nuevo peón alfil por g4 torre g2 y llega justo con la torre a la casilla a3 para defender el peón de g3 rey e5 alfil e2 rey d4 rey d2 torre g1 g4 torre b1 alfil d1 torre b2 alfil d2 rey e5 y después de torre a4 va a caer el último peón negro y en este momento las negras tuvieron que rendirse vamos a ver ahora la la partida que define el campeonato entre el gran maestro español david lariño y el gran maestro paraguayo axel bachman vamos a ver lo ocurrido e4 c5 caballo f3 e6 y b3 lariño se va de de lo principal que es lógicamente abrir con d4 axel también suele jugar estas líneas de blancas jugó d6 aquí bueno hay varios órdenes axel juega d6 alfil b2 caballo f6 e5 b por e5 caballo por e5 caballo bd7 y aquí la principal es f4 hay un par de partidas con f4 las blancas hacen caballo c4 que no parece ser la mejor opción ya que el negro ahora dispone de b5 caballo e3 torre b8 y parece tener una posición sumamente agradable el blanco hace a4 para provocar b4 y tener la castilla c4 alfil e2 alfil b7 alfil f3 alfil a6 alfil e2 alfil f3 y aquí vemos que lariño juega a ganar podría haber repetido con alfil f3 pero decide fira su estilo jugarse todo todo por el todo en la última ronda cuando enroque alfil d6 la posición es muy equilibrada caballo c4 alfil c7 vamos a ver una partida larga alfil f3 nuevamente regresa el alfil a6 d3 y se cambia en c4 y si bien la partida continúa con igualdad bueno ya hay un desequilibrio hay algo por lo menos para el negro que es la mayoría de peones 4 contra 3 en el flanco rey axel cambia alfiles alfil por e5 caballo por e5 caballo d2 enroque dama e2 ambos terminan su desarrollo torre f e1 caballo g6 y hace alfil e4 posiblemente caballo e4 sea una mejor opción ya que tras la jugada de la partida alfil e4 el negro parece poder jugar caballo f4 dama f3 y e5 para tratar de empezar a movilizar esa mayoría en el ala rey la partida siguió alfil e4 caballo e7 caballo f3 torre fd8 caballo e5 lógicamente no se puede capturar por el descubierto en h7 torre d6 torre ad1 torre bd8 se cambian las torres dama por y aquí hay una jugada muy venenosa podríamos decir la línea jugó dama f3 pero dama f3 tiene su veneno porque aparece la amenaza de alfil por h7 vamos a suponer que el negro va a ser una mala hagamos una para simplemente mostrar la idea del blanco la idea blanca es jugar alfil por h7 vean que bonito si rey por caballo por va a tomar la torre de 8 y ese final va a ser muy sufrido para el negro y esto sería incluso peor porque aparece dama por e7 y el doble en g6 ganando como digo era venenosa nada más el negro tiene obviamente defensa puede jugar torre f8 y la partida continúa pero bueno el blanco ahora puede tener alfil de 3 y puede tener alguna chance de ataque Lariño hizo dama e3 Axel hizo h6 parece que es un poco mejor ahora capturar para iniciar como dije anteriormente el avance de la mayoría esa es la esperanza negra el efecto de la posición blanca son sus peones doblados que no pueden sacar un peón pasado en el flanco dama en cambio el negro tiene un peón pasado potencial como se dice con su mayoría dama e3 h6 h4 dama d4 caballo d3 dama por torre por torre d4 todo esto es muy igualado partida con muchas maniobras h5 torre d6 caballo f6 g3 caballo d7 g4 f6 alfil g6 rey f8 rey f2 caballo por peón por el blanco amenaza ahora con el peón f6 avanzar su peón f f5 ahí tendría ventaja así que axel pone un freno a esa jugada con su movida de peón de esa casilla f5 g5 sigue todo igualado observen que estamos ya en la jugada 40 y se mantiene el equilibrio realmente una gran partida disputada por ambos rey e7 y acá viene posiblemente bueno iba a decirle el error que le cuesta la partida es el primer error de la partida vamos a ver que después vuelve a tener chances David Lariño en la posición realmente no hay mucho para hacer para el negro el blanco debería haber mantenido la torre n1 para evitar lógicamente el e5 una variante podría ser algo por el estilo contra caballo f4 el negro defiende con caballo f8 torre 2 torre c6 esto es a modo de ejemplo hay otras variantes similares pero es para demostrar que no puede hacer mucho el blanco el negro está muy muy sólido pero ocurre lo siguiente en la partida luego rey e7 Lariño hace torre h3 la idea es interesante es llevar la torre h8 y a8 para comer el peón de a y que el peón suyo de a sea pasado la idea es interesante pero el negro llega justo a tiempo veamos e5 para abrir la tercera y capturar el peón de g6 torre h8 captura a axel el peón torre a8 y ahora un momento sumamente difícil intuyo también que estaban aquí muy apurados estamos en la jugada 43 aquí comete una precisión axel con la cual se le va toda la ventaja pero claro muy entendible en esta posición apurado por tiempo de un poco de miedo entregar el peón a porque ahora este peón camina bastante rápido claro después uno chequeando ve que con rey e6 el negro parece estar ganado son tres pasados pero este bueno también es es rápido es una decisión que tomar en segundos y bueno es muy entendible el torre a6 que hace axel pero sucede que queda la torre atada a la defensa de ese peón el negro tiene dos peones pasados parece ser que esto se debería ganar a pesar de la incómoda situación de la torre sin embargo vean que ocurre rey e2 e6 rey e3 rey e6 torre jaque rey f7 torre d8 torre d6 caballo por c5 f4 rey f3 ahora rey d7 y se llega a este final de torres amenaza lógicamente rey f5 lo evita con rey g4 sigue torre d2 bueno es un final de 5 contra 5 lo que pasa es que el negro tiene dos peones pasados entonces bueno parece que luce muy agradable para el segundo jugador pero el blanco tiene lo siguiente torre c6 torre d6 torre d8 torre d7 y lo que tendría que haber hecho aquí el blanco es simplemente repetir y en esta posición después torre c8 a pesar de tener dos peones pasados también controlados por el rey que controla a su colega no le permite entrar por f5 la torre está activa y esta posición parece que no es posible ganarla con negras en este momento ahora si la riño comete el error que le cuesta la partida y ahora Axel aprovecha de manera magistral este error y se apoya en la regla que dice que hay que ubicar las torres detrás de los peones tanto en ataque como en defensa la regla de Tarras y ahora si la posición está perdida porque el peón de b4 no importa no tiene peso no gravita en esta posición ahora ahora el negro simplemente amenaza con avanzar sus peones tuvo que volver el español con su torre dando jaque rey d6 rey f3 torre f5 torre d8 rey c7 y ahora después de e4 los peones son imparables rey f2 siguió e3 rey f3 torre 5 apoyando el peon e rey por f4 e2 gana pero hizo la más práctica torre 6 y después de torre por y rey b6 lariño tuvo que rendirse así que estas son las tres partidas decisivas la victoria de Alan sobre Fieger la de Neuris sobre Tristán y la de Axel Batchman frente a David Lariño ahora si vamos a ver lo ocurrido vamos a ver la posición final y tenemos aquí ahora si al campeón del torneo Axel Batchman que se impuso por sistema a Alan Pichot y a Neuris Delgado los tres hicieron 7 puntos y medio con 7 quedaron Eduardo Iturrizaga Miguel Santos Crícor Mekitarian y Pepe Cuenca una vez más se impone en nuestro país el queridísimo Axel Batchman recuerdo me venía ayer a la mente que en el año 2000 2001 por ahí viajé a Asunción a jugar un abierto después terminé quedándome jugando dos cerrados más bueno realmente la pasé de 10 en Asunción pude ganar ese abierto creo que también gané uno de los dos cerrados no importa lo importante que quiero contar es que en ese entonces mientras yo jugaba el abierto entre ronda y ronda me ponían un chiquito para que juegue para que jugáramos Blitz y me decían que era la promesa de Paraguay era muy chiquito no recuerdo bien la edad a ese chiquito después lo vi en Santos ya muchos años después ya ha crecido recuerdo que me rechazó Tablas y me ganó de manera impecable y lógicamente estoy hablando de Axel Batchman que nada es una persona sumamente entrañable es un luchador del tablero es alguien que ha ganado infinidad de torneos en el mundo especialmente en Argentina recuerdo que se hicieron dos fortísimos torneos en Neuquén que también fueron los torneos más importantes del año de Sudamérica ambos ganados por Axel Batchman recuerdo que también ganó un un abierto en mi ciudad en Mar del Plata el famoso abierto de Semana Santa así que bueno nos tiene acostumbrados Axel a grandes triunfos es un un fenómeno en el tablero y fuera de él una persona sumamente agradable así que bueno mis sinceras felicitaciones al querido Axel Batchman también felicitar lógicamente a Alan que hizo un torneazo al igual que Neuris otro gran luchador que también defiende en este caso los colores de Paraguay bueno felicitar a mucha gente también quiero mencionar veo aquí que bueno en el octavo puesto salió David Lariño y en el noveno puesto el también querido gran maestro Diego Valerga quiero comentar que estuve cuatro días en el en el Chess Stadium quise ir a visitar a algunos amigos y bueno fue muy lindo volver a ver a Diego que es gran maestro es uno de los mejores jugadores del país es pediatra y es un notable escritor de hecho voy a aprovechar este momento para ya que me obsequió su libro creo que se llega a ver bien aquí bueno es el último libro escrito por Diego partidas argentinas inolvidables entre el 1900 y 1969 les recomiendo este libro y todos los de Diego Valerga que realmente es una de las plumas más importantes de nuestro país quiero mencionar también que hubo jugadores que hicieron norma espero no olvidarme de nadie pido disculpas de antemano si alguien hizo norma y no me enteré los datos que me pasaron es que hicieron norma de maestro internacional Germán Espata que salió el maestro FIDE Germán Espata de La Plata que salió en el puesto 14 que venció en la última fecha a Pablo Ismael Acosta Joaquín Fiorito que salió en el puesto 24 y se impuso en la última fecha a el fuerte maestro internacional Julián Vilca no puedo dejar pasar y decir que Joaquín esmejado así que bueno para mí es una inmensa alegría es una gran satisfacción ver todos los logros que está teniendo Joaquín en este año no solo hizo la norma de MEI sino que clasificó a la final del argentino que comienza en breve el primero de diciembre también vamos a estar con Ajerez Latino cubriendo la gran final así que felicitaciones para Joaquín y por último en Madrid José Campos logró su segunda norma de maestra internacional femenina así que aplausos para ellos tres y disculpas si me estoy olvidando de alguien eso es lo que tengo lo que me han informado así que felicitaciones a ellos y bueno finalmente agradecer a todos los que hicieron posible este evento lógicamente a la FADA en su festejo de los 100 años a la FIDE por el apoyo a todos los jugadores a bueno al equipo de árbitros la verdad que el equipo de árbitros fue realmente un lujo todos los mejores árbitros del país estuvieron trabajando en el PROAM y también quiero mencionar para finalizar que bueno Ajerez Latino está premiando a la mejor partida la partida más combativa a la más no queremos premiar a la más correcta sino a la la partida más bonita la de más lucha ¿sí? y sin lugar a duda la partida más luchada más original más creativa fue la que disputaron la gran maestra femenina Daisy Corey y el gran maestro español David Lariño conocido como el FO eso fue en la sexta ronda así que ustedes pueden entrar a la página de Ajerez Latino ver los resúmenes ir a la sexta ronda y van a poder ver esa partida nada más simplemente gracias a todos recordarles que a partir de mañana vamos a estar cubriendo el torneo de el magistral de Río Grande así que bueno agradecerles lógicamente a ustedes por acompañarnos en todos estos días en toda esta fiesta del ajedrez que fue el histórico abierto Proam año 2022 un saludo para todos ¡Gracias!